Hola mi gente, aquí va un saludo cordial de tu entrenador Marcelo y me encuentro en el estudio de mi amiga Sonia donde cada miércoles hago mi Spartan Bootcamp. Lo que te voy a mostrar es una rutina muy muy cortita, simplemente un par de minutos nada más. Lo que hacemos, vamos a utilizar una escalita rápida y si no tenés, te voy a demostrar algo que se puede hacer sin la escalita. Seguido de un ejercicio que se llama Burpees, que es solamente una de push ups, ponés en posición de plank, traes el pecho hacia el suelo, terminás el push up y de acá un salto bien alto, pero si sos principiante, la versión para principiantes es los push ups en las rodillas, el pecho cercano al suelo y simplemente te paras. Si tenés problemas en las rodillas, no saltes, pero esa es la versión modificada. La escalita, si no tenés escalita, lo que quiero que hagas es que hagas rodillas arriba, hacia adelante, por 4 o 5 metros. Para reemplazar la escalita, me vas a hacer ese ejercicio de rodillas arriba. Bueno, voy a hacer 4 vueltas y vamos a ver cuántos minutos me lleva eso con el mínimo descanso posible. Va a ser una de rodillas arriba o un pie a la vez, dos pies a la vez, lado a lado, lo que se me ocurra. Pero los 5 Burpees son mandatorios, no se puede negociar. Tantas vueltas, 4 vueltas, mínimo descanso. ¿Listo? Vamos a ver cuánto tiempo me llevo. Pero por supuesto, siempre haciendo los ejercicios con la forma correcta. Voy a ir 1 por 4. Ahí, las rodillas arriba. Terminé, muy bien. Ahora vamos a hacer 5 Burpees. Acordate que es una de puya y un saltito. Trae las manos por arriba de la cabeza. 2, 3, 4 y 5. Esa fue la primera ronda de 4. Dale, a ver. Ahora voy a hacer 2 pasitos por 4. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ahí. Vamos, las rodillas arriba. Bien. El ritmo cardíaco ya empieza a aumentar. Me tomo un respirito. 5 Burpees. Y ahí vamos. 1, 2, 3, 4 y 5. El ritmo cardíaco ya está súper elevado. Vamos con la ronda número 3. Ahora voy a hacer 1 adentro, 1 afuera. Ok. Adentro, 1 afuera. Y ahí. Vos haces el pasito que quieras. Si no tenés escadrita, no importa. Haces las rodillas arriba hacia adelante por 4 o 5 metros. Me tomo un respiro. Y ahí vamos con los 5 Burpees. Una push up. Y un saltito. Push up. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí estuvo. La 3 de 4. Vamos. Una más. Respirar profundo. Ahora voy lado a lado. Un pie adentro, un pie afuera. Y al otro lado. Y ahí. Vamos. Como si estuvieras bailando. Dale. Lado a lado. Lado a lado. Y pongo. Me queda 5 Burpees más. Como verás, mi ritmo cardíaco está acelerado. Quiere decir que estoy quemando calorías. Vamos. Push up. Jump. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí estuvo. Verás. 2 minutos y medio. Y todavía tomándome un descansito. Eso fue solamente un circuito. Para mejores resultados, hace 3 a 4 vueltas de este circuito. A 2 minutos y medio le va a llevar 10 minutos. Yo sé que podés encontrar 10 minutos durante el día. Para hacer este pequeño circuito. Bueno, muy bien, mi gente. Si les ha gustado este video, como siempre digo. Me dan un me gusta. Ahí donde aparece el puré hacia arriba. Se suscriben a mi canal. Así no se pierden los próximos bootcamps. Si no pueden venir al estudio de Sonia. Y lo comparten. Porque si ustedes transpiraron la gota gorda. Hagan que sus familiares y amigos también la transpiren. Bueno, muy bien. Nos vemos en el próximo video. Pero si vivís en Atlanta. Acordate que nos vemos en Fit After Six. Que es el estudio de mi amiga Sonia. Chau, chau.